Hola gente soy Cuervo Fútbol y hoy le vamos a hablar sobre San Lorenzo de Rauch de la provincia de Buenos Aires Reseña histórica el 11 de diciembre de 1982 con motivos de festejar un campeonato Un grupo de hinchas de San Lorenzo de Almagro se reúne en un salón ubicado en la esquina de Díaz Vélez y Almirante Brown en la ciudad de Rauch Y es ahí en la sobremesa donde sale la loca idea de crear un club en el pueblo con el mismo nombre y colores del cual eran simpatizantes Entre los participantes se encontraban un joven abogado relacionado al club de Boedo y un señor por entonces integrante de la cooperadora de la escuela rural número 31 de este partido Dicha escuela participaba en un campeonato de fútbol de escuelas rurales organizado con el objetivo de recaudar fondos para los servicios educativos Luego por decisión del estado se concentran escuelas por lo que los equipos se unen y pasarían a representar a una sola institución que sería la escuela de concentración número 1 Los colores que lo identificaban era el azulgrana En 1983 fue el año donde se fue puliendo la idea de la fundación y así llegamos a 1984 donde se funda oficialmente la institución A principio de 1985 el club se incorpora a la liga rauchense de fútbol con aprobación de los que en ese entonces eran los clubes afiliados Boca, Botáfogo, Comercio, Defensores, Estudiantes, Juventud Agraria, San Lorenzo y River En ese año se juega el primer campeonato oficial donde como dato anecdótico los grupos de simpatizantes y jugadores de aquel fútbol agrario vienen a la cancha a hinchar por San Lorenzo Que con una enorme expectativa encara el campeonato y para el asombro de propios y extraños culmina quedándose con el título de campeón en su primera intervención En el año 1986 luego de ganar el campeonato del 85, por primera vez en Rauch participa del torneo de campeones de la Federación del Este Ganando la primera fase ante Juventud Unida de Ayacucho e Independiente de Maipú Y la segunda en Las Flores Perdiendo en la tercera, con Valcarce quien luego llegó a la final provincial En el año 2014, luego de una destacada actuación, la primera división juega a los play-offs y logra una plaza para representar a la ciudad de Rauch del torneo del interior Argentino C, ganando la primera fase clasificatoria de la zona 18 y perdiendo en la segunda y por penales con Ferro de las Flores Que al final del año obtuvo al ascenso al Federal B en el principio del año 2015 La categoría infantil 2002-2003 participó como club invitado, y por primera vez desde Rauch, en un torneo internacional en Uruguay Se disputó en la localidad de Young, partido de Río Negro, un torneo cuadrangular en el que participaron Nacional y Peñarol de Montevideo El equipo local de Young y San Lorenzo de Rauch Campeón de dicho cuadrangular internacional, tras derrotar 2-1 a Nacional y 1-0 al equipo local Miramar de Young Los chicos fueron recibidos en el pueblo con una caravana de padres y simpatizantes Encabezada con la autobomba de los bomberos con una gran bandera de San Lorenzo Recorrieron el pueblo terminando en la municipalidad donde los esperaba el intendente y otras autoridades En el 2014 se ganó la liguilla que se jugaba en ese torneo y daba una plaza para el argentino C En el torneo del interior 2014 estuvo en la zona 18 que en su zona había 3 equipos Termino puntero con 7 puntos y en esa zona estaban estos equipos Atlético Ayacucho de Ayacucho Provincia de Buenos Aires Defensores de Ayacucho Provincia de Buenos Aires San Lorenzo de Rauch Se clásico a la siguiente ronda y perdió contra Ferrocarril Roca de las Rosas Provincia de Santa Fer por penales En el global terminó 3 a 3 y en los penales perdió 2 a 0 El clásico de siempre fue Estudiantes de Rauch Pero ya hace muchos años que no participa de la Unión Regional Deportiva Ahora nuestro clásico es con Botafogo FC Títulos obtenidos a nivel local Cuatro campeonatos de reserva En primera división campeón en los años 1985-1987-1992-2000 Títulos a nivel regional Campeón 1-RA división con Ayacucho en el año 2005 Subcampeón en reserva en la Liga de las Flores en el año 2016 Campeón sub-13 en la Liga de las Flores en el año 2016 En la Unión Regional de Ligas Campeonato Clausura 2012 Campeón en 5-TA división Campeonato de Plata 2018 Campeón en 6-TA división Campeonato de Plata 2019 Campeón en 8-BA división No te olvides de dejar un me gusta al video Suscríbete para más contenido referido al fútbol Activa la campanita de notificaciones y comparte el video